Apple ha lanzado nueva actualización, en este caso iOS 17.1.2, que es la continuación de iOS 17.1.1 que habíamos tenido hace unas semanas. Pesa aproximadamente 500 megas entre 300 y 500 dependiendo de tu dispositivo y está disponible para los dispositivos con iOS 17 desde el iPhone XS y XR en adelante. Además debéis saber que con esta actualización Apple también ha lanzado una actualización para Mac, no para Apple Watch, no para tvOS, no para los AirPods, simplemente tenemos actualización para iOS y macOS Sonoma 14.1.2. Vamos allá con las novedades porque son poquitas y en verdad esta actualización se lanza para corregir problemas de seguridad en tu dispositivo y es que el principal cometido de esta actualización es ese. Normalmente estos agujeros de seguridad Apple los reporta a través de su página web. Si nos vamos a la web de Apple de contenido de seguridad ya podemos encontrar aquí dos correcciones de seguridad tanto en Safari como el propio contenido de seguridad de iOS 17.1.2 donde se nos describe correcciones de errores en WebKit tanto en la primera opción como en la segunda opción donde nos dice el impacto donde el contenido del procesamiento web podría desembocar en la revelación de información confidencial y este problema podría haber sido explotado contra versiones de iOS anteriores a iOS 16.7.1 por tanto ojo con esto porque lo mismo sucede con el segundo fallo de seguridad incluso por aquí le dan gracias al grupo de análisis de amenazas de Google. Muy importante esta actualización por estos errores. Pero ya os digo que esto para mí es bastante importante, las correcciones de seguridad siempre son bienvenidas y por eso siempre os digo que tenéis que actualizar. Más allá de esto también existían problemas relacionados con el Wi-Fi que provocaban desconexiones o lentitud cuando estábamos intentando conectarnos a este tipo de red. Os digo que esto parece estar solucionado también y eso es lo que esperamos. También había gente que tenía fallos en notificaciones y en la aplicación de casa. Así que si teníais alguno de estos problemas que venían con la actualización anterior la mayoría de ellos deberían estar resueltos. Con esta actualización Apple también ha lanzado paralelamente novedades y nuevas funciones a las aplicaciones de Final Cut, iMovie, Motion, Compressor y Logic Pro ya las había presentado todas estas novedades pero aún no las había lanzado y ya las tenemos disponibles si actualizamos las aplicaciones en nuestro Mac. Trae novedades por ejemplo en la organización de la línea de tiempo en Final Cut Pro. Es más fácil diferenciar los scripts por el rol que le asignemos utilizando distintos colores incluso también más herramientas. En iPad también tenemos una versión actualizada de Final Cut Pro donde se incluyen capacidades para añadir voces en off para grabar cualquier narración. Así que os dejo todas las novedades en la descripción por si queréis ampliar esta información. También he querido junto con esto realizar una prueba de rendimiento antes de la actualización y una prueba de rendimiento después de la actualización. Obviamente hay una pequeña diferencia y parece que esta actualización en cuanto a rendimiento los números no varían mucho. Es cierto que cae la puntuación con iOS 17.1.2 pero bueno esto que sepáis que es directamente unos minutos después de actualizar. Y en el siguiente vídeo ya os hablaré un poquito más de todas las novedades que vayamos teniendo. Cuál es la evolución en batería y en rendimiento de esta actualización porque de momento sabemos poquito. Acabo de actualizar y a pesar de que los números tampoco son muy alentadores os tengo que decir que no hay que sacar conclusiones aún de estas pruebas iniciales. Probablemente ya os estaréis preguntando cuándo es la siguiente actualización. Acabamos de entrar en diciembre prácticamente y se espera que la semana del 12 o 13 de diciembre ya tengamos nueva actualización que sería iOS 17.2. Una de las actualizaciones más grandes de este año y es que tendrá cosas nuevas como por ejemplo nuevos widgets de reloj, nuevos widgets de tiempo, la aplicación de diario, también cosas nuevas en la aplicación de mensajes y al fin y al cabo yo creo que más de 30 novedades que veremos en el canal. Pero ya os digo cuando salga esa actualización que se espera a mediados de diciembre. ¿Qué más podemos esperar? Pues este año no mucho más. Os tengo que decir que Apple ya ha presentado las aplicaciones ganadoras del año. Es decir, las mejores aplicaciones para Apple de este año 2023 que han ganado los siguientes participantes. Si me sigues en el canal de WhatsApp ya deberías saberlo, tanto las aplicaciones como los juegos. Pero aquí estaréis viendo la lista de las aplicaciones favoritas de Apple de todo el año, tanto en iPhone como en iPad, Apple Watch, Apple TV y Mac. Destaca la de iPhone All Trails que es una aplicación para montañeros o para personas que se dediquen a subir montañas ya que va a llevar como un traqueo de todo aquello. Me gusta que haya aplicaciones para nichos en concreto, en este caso no la conozco mucho, pero me parece también bastante interesante. Igual que los juegos, por ejemplo, no conocía ninguno de los que han salido como favoritos del año. El de iPhone Home Car Star Trail tiene muy buena pinta, incluso el de Mac, que es Life of Pi, sí me suena, pero no lo he jugado ni he tenido la suerte. Ya os digo, os dejaré también el enlace en la descripción para que lo veáis y tengáis el acceso directo a todos estos juegos y aplicaciones. Así que chicos, no mucho más. No os quiero aburrir con cosas que no vienen a cuento. Es decir, esta actualización para mí es verdaderamente importante ya que corrige problemas de seguridad. No creo que afecta rendimiento, no creo que afecta la batería. Aún así, en los siguientes vídeos vamos a analizarlo con detenimiento y me encargaré de hablaros de las novedades que vengan con esta actualización.